Un hombre que se dedicaba al comercio de pescado en el municipio de Acajutla del departamento de Sonsonate fue asesinado de acuerdo con las autoridades policiales por miembros de estructura criminal. A las 5.45 o 6 de la mañana reportaron unos disparos y de una vez informaban de la muerte de una persona del sexo hombre. Al verificar la información, al llegar la patrulla efectivamente se encontró un señor de 43 años, 42 años de edad que había fallecido por disparos de armas de fuego. Ante este hecho se manejan diversas hipótesis. El móvil pues por el momento no se maneja con certeza, pero sí el señor se dedicaba al negocio de pescado aquí en la zona de Acajutla. Estamos indagando a ver realmente cuáles fueron los motivos por los cuales le han dado muerte. Además las autoridades informaron que se descartaba que la víctima tuviera vínculos con estructuras criminales y los tatuajes que tenía en su cuerpo eran decorativos nada más. No, efectivamente se descarta extorsión. Él no tenía, al menos hasta el momento se sabe que no tenía vinculación con bandillas. Habría que ver realmente si había recibido amenazas por parte de algún grupo de esas estructuras criminales. La PNC destacó cuántos hechos de violencia se han registrado en lo que va del 2019 en el municipio. Sí, bueno en enero tuvimos uno en otra colonia aquí en la nueva y este es el segundo que va del mes de enero ya. Ante estas acciones, ellos como corporación realizarán medidas estratégicas para que las cifras no aumenten lo que resta del 2019. Se van a hacer acciones operativas que de momento se van a planificar y ver qué acciones se toman para ir controlando este tipo de hechos de violencia. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades policiales no reportaron capturas de los responsables pese al operativo que desplegaron en la zona. Adriana Andino, TBS Noticias.